Mientras el Ministerio de Salud asegura tener stock de PCR, muchas personas denuncian que al momento de buscar laboratorios, estos no están disponibles. ¿Cómo se realiza la operación logística para que llegue al país? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Gabriela Garnham, ella es gerente general de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile. A Dimech, muchas gracias Gabriela por estar con nosotros en contacto, porque la verdad es que esta situación preocupa sobre todo si queremos detener la propagación de este virus. Hay que testear, 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 testear y en esto los PCR también son fundamentales. ¿Usted conoce la disponibilidad que existe de este reactivo del PCR a nivel nacional? Buenos días. Muy buenos días Priscila. Sí, la Asociación de Dispositivos Médicos tiene a sus socios que son proveedores de insumo. Aquí hay que tener en consideración, antes de contestar directamente a tu pregunta, que como tú bien lo explicas, esto es una cadena logística. Se requiere tener los equipos apropiados, se requiere tener el personal entrenado, se requiere tomar las kit de tomas de muestras, que son el doble para este procedimiento de PCR para SARS-CoV-2, y también se requiere los kit de diagnósticos. Y como tú ves es una cadena, no es un elemento aislado, lo que yo puedo decir desde la industria es que no hay falta de insumos, ya de los kit de diagnósticos que son parte de los dispositivos médicos. Aquí lo que hay es que había un proceso de aprendizaje que rápidamente se ha tenido que establecer en el país, en donde si ustedes se recuerdan, en febrero tenía un centro que era el Instituto de Salud Pública, que era capaz de hacer los test a llegar a una red de más de 50 centros que están haciendo test de PCR, incluyendo hospitales públicos, universidades o academias, instituciones privadas y otros. Pero toda esta cadena logística tiene un desarrollo, porque hay un proceso de aprendizaje. Y por el otro lado, la técnica de PCR, que es la técnica que se valida, vamos a hacer una disidenciación entre lo que llaman test rápido y los test de PCR. Estoy hablando en este momento de los test de PCR. Tienen una técnica que toma cierto tiempo. Entonces tú tienes una capacidad delimitada de procesar, te lo entiendo de los equipos, un número de test por día. Ahora, ¿está a la disposición el stock suficiente, por ejemplo, de este reactivo de laboratorios, que en algún minuto las clínicas incluso tuvieron que suspender o ralentizar también las pruebas de PCR, porque no contaban con esto, pero claramente el gobierno en su minuto también lo dijo, que iban a llegar al menos al país y además el ministerio había asegurado un stock suficiente para que eso no sufriera problema. Eso es así, efectivamente. O sea, lo que pasa aquí es que es la cadena logística, lo que han tenido que realizar un proceso de aprendizaje, más que la disponibilidad per se. Y porque cuando tú, como todo, cuando uno hace una estimación, prevé que va a usar 10, pero finalmente terminan usando 15, hay un proceso de reposición de la diferencia. Y eso es lo que hemos estado viendo. Gabriela, además usted menciona algo muy importante, que es personal entrenado, porque las pruebas son muy sensibles y la mala manipulación puede llevar a tener errores también en el resultado. Y preguntarle también si hay personal suficiente para realizar estas pruebas PCR y además preguntarle sobre la posibilidad de que estos mismos funcionarios se puedan contagiar. Mira, aquí hay dos cosas. Primero tienes distintos tipos de personal, profesionales. Uno es los profesionales quienes tienen que tomar las muestras y ellos sientan más sueltos. Claro. Y no lo toman, si no, si no, no toman las medidas de seguridad apropiadas, de contagiarse, obviamente. Pero eso es la toma de muestras per se. Luego tienes el traslado de las muestras, que ahí no hay tiempo porque hay un procedimiento fatalizado para trasladar muestras biológicas. Y por último tienes la gente que hace el testeo per se, que es una mayoría de sus tecnologías médicos, médicos, ellos son los que procesan las muestras y tienen que tener este entrenamiento en desarrollar la técnica y esas personas tienen mucho menos riesgo de contagiarse porque son expertos que son quienes se manejan por los estándares de bioseguridad y el riesgo es muchísimo menor. Yo diría que el riesgo mayor es de aquellos que toman la muestra. Yo soy yo ocurrido. ¿Y hay registro de personas que se han contagiado? ¿Hay registro de funcionarios que se dedican precisamente a esta toma de muestras que se han contagiado, por ejemplo? No tengo información, podría ser. Ahora, Gabriela, le quiero preguntar de dónde los traen, de dónde vienen estos test y además producto del cierre de fronteras, si es que han tenido algún impedimento, por ejemplo, o retraso, producto de eso mismo. Bien, en general, los testes en Chile, sobre el 95.5% de los dispositivos médicos, no incluyendo los reactivos diagnósticos, vienen de fuera del país. ¿Ya? La mayoría de países como Estados Unidos, Europa, e incluso países de Asia, como Corea y otros. Entonces, el tema más que, si bien es cierto, algunos países han puesto barreras sanitarias, nosotros por lo menos, nosotros no hemos tenido mayores dificultades, las dificultades se dan por la cadena logística, una vez más, porque tú sabes que hay menos vuelo, hay menos transporte aéreo, hay menos gente funcionando en las aduanas de los distintos países, y si bien es cierto, todos los países han decretado estos consumos como bienes prioritarios, se trata de darle la mayor seguridad posible para transportarlos. Pero tú te encuentras con esa dificultad que hoy día en el mundo no estamos operando de manera normal. Claro, Gabriela, solamente para cerrar, ¿nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestros propios test o reactivos diagnósticos? Depende mucho de las técnicas. Nosotros hemos hablado de PCR, hay otros test que también sirven, que se utilizan para otros, como los termarios, que se utilizan para otra cosa, o sea, se utilizan para el COVID, pero miden anticuerpos o miden presencia y genética del virus. En general, el Ministerio de Ciencia ha invitado a la academia a usar los equipos para estar, o sea, hay academia que está usando, está haciendo TPCR. Si existe la capacidad local para desarrollarlo en un futuro, aquí hay que verlo, porque lo más importante aquí es que todos los dispositivos médicos cumplan con estándares de calidad internacionales. Si se puede hacer, se puede, pero hay que cumplir con los estándares de calidad nacionales y internacionales. Sí, es cierto, y hay que entender todo eso, el tema de la logística y cómo funciona. Además, tenemos la capacidad de hacerlo, cumplir con los estándares internacionales. Gabriela, le agradecemos esta entrevista. Sí, el último mensaje es que, como tú bien empezaste la entrevista, aquí el despeo es sumamente importante, pero también es importante saber cuándo despear. O sea, que no todo el mundo corra a hacerse un test de PCR, porque los recursos igual no son ilimitados. Entonces, que se sigan las recomendaciones que hablan de la economía sanitaria al respecto, y no cuando, y solo en esas ocasiones se hagan el test de PCR. Y no mucha gente, porque tú sabes que están todos asustados, porque están en una enfermedad nueva, que no conocemos, que sabemos las implicancias que han tenido. Entonces, no hacer test de PCR cuando no es necesario. Hacerlo cuando están indicados. Y para eso seguir las recomendaciones de la autoridad. Claro, cuando hay un contacto estrecho o cuando se presentan síntomas, por ejemplo. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días. De nada, que estén muy bien. Muy buen día. Crece la preocupación en la Organización Mundial de la Salud por el avance de la pandemia en Sudamérica y Centroamérica. Así lo afirmó este miércoles su director general, Tedros Adhanom. Esto por la velocidad con que han aumentado...